Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, un país es capaz de progresar en la medida que tiene la inteligencia y la habilidad de entender los cambios globales y los nuevos desafíos que se presentan a su alrededor. Por eso, debemos trabajar por una globalización más humana, donde no sólo se globalicen los mercados y los intercambios financieros, sino se globalice también la paz y la solidaridad entre los pueblos. En este contexto, vale la pena recordar que entre los fines de la Organización de las Naciones Unidas están los de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz y los actos de agresión mediante acción colectiva. Ello sólo es posible colaborando en la construcción de un orden internacional más justo, con la participación activa de todos los países. Si queremos un mundo multipolar y no unipolar, requerimos asumir nuestra responsabilidad como potencia emergente. Los discursos de cooperación y solidaridad internacional deben traducirse en acciones concretas y efectivas que hagan realidad las buenas intenciones. Somos una aldea global en donde no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en otras partes del mundo. Somos un sistema internacional donde lo que sucede en otro país también repercute en el nuestro de un modo u otro. El peso económico, político y cultural de México nos exige como país una participación mucho más decidida en la arena internacional, si es que queremos tener un peso en las decisiones globales que afectan al mundo y nos afectan a nosotros mismos. Otra opción sería ser simples espectadores convidados de piedra de las decisiones que otros toman en lugar de nosotros. Por ello, el día de hoy, los senadores Fernando Yunes, Francisco Cabeza de Vaca, David Penchina y una servidora presentamos esta iniciativa de reforma constitucional en materia de participación de México en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. Nuestra Constitución contempla que será facultad exclusiva del Senado de la República, autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Para el constituyente de 1917, dicho precepto atendía a la posibilidad de que México participara en alguna guerra y al principio de no intervención en que el Poder Legislativo servía como contrapeso ante la facultad unilateral del Poder Ejecutivo en el control de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, consideramos que la redacción actual del artículo 76, fracción tercera de la Constitución, es imprecisa y permite generar interpretaciones diversas sobre la facultad del Senado para autorizar o no al Ejecutivo Federal la salida de tropas nacionales sin fines bélicos. Las características del orden internacional se han modificado sustancialmente y nos enfrentamos a una realidad totalmente distinta, donde el uso de tropas y Fuerzas Armadas en general puede ser para actividades mucho más diversas que las de carácter bélico y que resultan ser un punto fundamental de cooperación entre Estados en la preservación del orden internacional de la paz. Una misión de paz puede formarse por solicitud de un Estado, de un conjunto de Estados, miembros, por propuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. En todo caso, dichas operaciones son responsabilidad del Consejo y será éste, a través de una resolución, quien la establezca. México ha tenido tres participaciones previas en operaciones de mantenimiento de paz entre 1947 y 1993, en dos con observadores militares y en una con policía civil. Como miembro electo del Consejo de Seguridad durante el bienio 2009-2010, México colaboró con la paz mundial al delinear y aprobar el contenido de los mandatos de 15 operaciones de paz en el terreno. Asimismo, también es importante resaltar las actividades de carácter eminentemente humanitario, donde México puede coadyuvar en la reconstrucción de zonas devastadas por desastres naturales, rescate de gente atrapada entre escombros tras un terremoto, la distribución de alimentos, ropa y otro tipo de donaciones, donde por la experiencia y preparación de nuestras Fuerzas Armadas, en eventos con la dificultad y peligro que resultan de este tipo de desastres, pudieran ser de suma utilidad. Desde nuestro punto de vista, la participación en operaciones de paz y la ayuda humanitaria no contravienen ningún principio constitucional, ya que estas acciones no afectan la soberanía de país alguno, porque requieren el consentimiento del Estado receptor, el mandato internacional y la coordinación interestatal. La presente iniciativa tiene como objeto que México asuma congruentemente sus deberes internacionales en el mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria, la seguridad y justicia internacional, por ello es necesario actualizar nuestro derecho interno, acorde con las responsabilidades y compromisos que México ha asumido en el ámbito internacional. Aunado a ello, la iniciativa permite que no haya vacíos legales que requieran una libre interpretación, que a la vez provoca tensiones estériles entre los poderes legislativo y ejecutivo. Para ello, se plantea expresamente que el Senado podrá autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a la Fuerza Armada Permanente fuera de los límites del país, para actividades de instrucción, entrenamiento, visitas oficiales, de participación en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz. Compañeras senadores y senadores, México es un actor respetado y reconocido entre la comunidad internacional, con peso creciente en los foros multilaterales y entonces asumamos de manera cabal este liderazgo y sumémonos plenamente a los esfuerzos de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias.